Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy el Dr. Osvaldo Lemus. El día de hoy quiero hablarles de mi viaje a Cancún. Fuimos al Esthetic Journal Club y pues básicamente este es un video diferente. Es un videoblog, pero contado conmigo aquí chismeando, aquí chill, pasándola bien. Entonces, si quieres saber cómo me fue en mi viajecito al Esthetic Journal Club, que fue en Cancún, quédate a esta nueva sección del canal que es Dr. Lemus por el mundo. Básicamente, como pudieron ver en mis historias de Instagram, hace unas semanas fui a Cancún con Ceci porque teníamos una reunión del Esthetic Journal Club. El Esthetic Journal Club es un club de médicos estéticos comprometidos con el conocimiento y el avance científico. Pero de eso les hablo un poquito más adelante. Básicamente salimos de Campeche rumbo a Cancún. Una vez estando en Cancún, el Dr. Gilberto Sánchez de One Line Medic, que básicamente era el anfitrión de esta sede o del lugar, nos mandó a buscar para llevarnos al hotel. Nos hospedamos en el Canopy by Hilton, en la zona hotelera de Cancún, porque pues básicamente ahí se hospedaron los demás. Fuimos a buscar que desayunar. La realidad es que todo cerrado. Al parecer Cancún todo lo abre un poquito tarde. Pero pues al final de cuentas, como siempre, llegamos a un Starbucks. Una vez que ya calmamos nuestra ansiedad de comer, básicamente llegamos muy temprano, entonces hicimos el check-in, pero no nos podían entregar el cuarto como tal. Pero nos permitieron acceder a las instalaciones. Como siempre, Ceci es muy matada en el tema de ejercicio, o muy estricta, realmente. Así que dijo, ¿por qué no? Vamos al gimnasio en lo que hacemos tiempo. No les voy a decir que hicimos una gran rutina o que hicimos un gran día de ejercicio. Simplemente entramos para hacer un poquito de actividad y mantenernos en movimiento. Nos subimos a la caminadora, estuvimos en la máquina de remo, etc. Ahí estuvimos unos 30, 40 minutos. Y cuando salimos, ya nos encontramos a los doctores. A el doctor Gilberto Sánchez, a la doctora Sandidueñas y el doctor Luis Mijangos. Básicamente fueron más astutos. Ellos sí desayunaron en el hotel. Creo que eso debimos de haber hecho. Y pues ya nos saludamos, el reencuentro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bla, bla, bla. Ya bajamos, me entregaron mi cuarto. Me fui a bañar para estar fresco. Y de ahí me dirigí a la clínica del doctor Gilberto, que es One Line Beauty. Una clínica impecable, hermosa, súper recomendada. Está en la ciudad de Cancún. Y pues básicamente yo llevaba mi cámara para grabar. Pero pues cuando llego, la primera sorpresa es que hay equipo de producción. Había cámaras que estuvieron grabando la sesión. Nos recibieron con mesa de postres. Había café, había refrescos, agua, vino. Muy bonito todo, muy producido. La verdad nos sentimos consentidos. Y como saben, en estos eventos primero llegas, te sientas, saludas. Tiras el chill, preguntas cómo les fue en el viaje, cómo llegaron, cómo han estado, etc. Y ya después de unos minutitos comenzó como tal la reunión del Aesthetic Journal Club. Básicamente el Aesthetic Journal Club, como ya les mencioné, es un club de médicos estéticos. En el cual nos juntamos cada dos meses en la clínica de uno de los integrantes. A debatir de manera muy científica o muy nerd. Sobre los artículos y tratamientos de tendencia para estar actualizados. Y para tener un feedback de los demás compañeros. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? ¿Cómo lo resuelves tú? ¿A ti cómo te ha funcionado? La que le tocó llevar la batuta en esta ocasión fue la doctora Sandy Dueñas. Ya que ella realizó las diapositivas y explicó el tema. En este caso, el tema fue efecto lifting facial no quirúrgico. Donde se abordaron temas como anatomía de la cara, ligamentos, fat pads o almohadillas grasas de la zona temporal, pómulo y órbita. La verdad, como siempre, el tema impecable. La discusión o la retroalimentación muy buena. La verdad es que siempre se aprende muchísimo platicando con colegas en un ambiente dedicado a esto. De manera profesional, seria, pero como siempre, con amistad. Me gusta mucho este tipo de eventos o esto que se está desarrollando con el Aesthetic Journal Club. Porque por lo general hay mucho recelo o envidia profesional en el área médica. No solo hablo de la medicina estética, sino la medicina en general. Y es muy común que los colegas no te quieran compartir tips, técnicas, avances, experiencias. Como es una comunidad de una generación que es un poquito más abierta. Ya básicamente nos ubicamos muchos alrededor del país. Pues por los congresos, los cursos, las activaciones que realizan las farmacéuticas. Y poco a poco se ha ido generando una amistad. Y hace que tengamos una red de médicos estéticos por todo México y todo el mundo. En pro tanto de la ciencia como del resultado final de los pacientes. Porque como sea, mantenemos estandarizado todo. Ya después de la sesión, que la sesión realmente no duró tanto. Yo le calculo una hora, hora y media. Pues teóricamente ya terminó a lo que íbamos. Pero pues estábamos en Cancún y nos íbamos hasta el otro día. Por lo que aprovechamos a salir un poco. En un principio, el Dr. Gilberto y su equipo nos llevaron a un hotel. Nos llevaron al Nisuk Resort and Spa. Para que pudiéramos ver al atardecer con un vinito. La verdad todo fue súper bonito, súper elegante. Lo disfrutamos bastante. Y ya nos pudimos sentar a la orilla de un laguito artificial. No sé realmente qué era. A platicar sobre lo que nos pareció esta vez el Esthetic Journal Club. Ya en un modo más relajado. No tan técnico, tan médico. Hablar de nuestras experiencias. Cómo nos ha ido. Y como siempre, pues consolidar una amistad. De ahí nos movimos al hotel para bañarnos. Y ahora sí, que comience la fiesta. Básicamente fuimos al Chambao Cancún. Que es un restaurante. Pero siento que es un restaurante con show. De verdad, es un concepto de restaurante que pocas veces había visto. No hay un solo momento de la cena que sea tranquilo, por así decirlo. Hay show, hay luces. Hay pasarela como de modelos. De repente de la nada, en la zona de vista al mar, cayeron unas telas y unas muchachas colgadas haciendo danza aérea. No, 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 no. Toda una experiencia. La verdad, súper bonito. El doctor Gilberto nos ofreció y nos hizo probar las manitas de cangrejo de Alaska. Yo no soy mucho de mariscos, pero pues por qué no se probó. De verdad, una experiencia muy bonita. O sea, bailamos mientras comíamos. El lugar era muy Tuluminati. O sea, se veía así como muy tipo Tulum. De hecho, para entrar pasabas como puentes. Y si te asomabas, había cocodrilos. Bueno, nosotros vimos un cocodrilo. Pero nos dijeron que realmente ahí abajo de donde estábamos había cocodrilos. Encontramos un cocodrilo. ¿Cómo giró esto? No puedo, Marta. Ah, la mierda. Hay un cocodrilo en este antro. Lo cual era un poquito perturbador, pero pues le daba ese toque padre al ambiente o al lugar. Ya después de que acabó la cena y todo el show, yo le calculo como a las 12, 12 y media. Pasamos al Confession, que básicamente es como un antro que está en el mismo lugar o complejo de restaurante. O sea, está dentro del mismo chambao. Al lado está el Confession. Creo que es como el antro de ese restaurante. Y ya pues básicamente a tomar agua, la fiesta, estar aquí en el baile, luz y sonido. Todo así. Y ya estuvo muy divertida la noche. Muy bonita. Encompañada de los doctores y sobre todo de Ceci. Siempre la compañía con Ceci es lo mejor. Ya regresamos todos al hotel. Dormimos, nos levantamos al otro día y de ahí nos movimos al hotel Presidente Intercontinental. Ahí aprovechamos a desayunar Ceci y yo mientras los doctores echaban un cafecito. Platicamos, pero ahora en un mood playero. Los otros doctores tuvieron que retirarse antes porque pues su vuelo salía mucho más temprano. Nos quedamos ya un rato con el doctor Gilberto y con Olga. Y ya nos hicieron el favor de llevarnos hasta nuestro destino para agarrar el transporte de regreso a mi ciudad. Creo que no hay nada más que decir. Fue un viaje muy bonito. Y usualmente los viajes para mí representan un poquito de estrés, cansancio. Pero en esta ocasión la pasamos muy bien. Fue un viaje que disfruté bastante. De verdad, es uno de estos viajes que me llevo en el corazón. Y espero que a ustedes les haya entretenido todo este relato de mi viaje. De verdad me gustaría saber si les interesan este tipo de videos. La cajita de comentarios nos sirve muchísimo para comunicarnos. Díganme de verdad si les gustan estos videos. Voy a seguir grabando mis distintos viajes. Próximamente me voy a Corea. Y me gustaría grabarles el viaje como tal para que me acompañen en este proceso. Me gusta que vayan conociendo más un poco de mi vida. Tanto en lo profesional como en lo personal. Les recuerdo como siempre que si se suscriben a mi canal me ayudan muchísimo. Compartan este video si les gustó. Denle like y píquenle a la campanita de notificaciones. Si quieren ser los primeros en enterarse cuando subimos un video. Les recuerdo mis redes sociales. Todo esto que les mostré también obviamente se los muestro en historias de Instagram. Me pueden encontrar en todas mis redes sociales como arroba doctor lemus. Y sin más por agregar como siempre nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!